hola bienvenidos a un nuevo vídeo del canal bueno hoy vamos a meter mano a este aparatito que se trata ni más ni menos que de un caudalímetro para refrigeración líquida de ordenador para refrigeración líquida justo este lo compré cuando monté la refrigeración líquida de este ordenador y la verdad es que vino defectuoso pero no me mereció la pena mandarlo a descambiar ni nada puesto que yo tenía el ordenador desmontado me corría prisa montarlo entonces me fui a buscar otro que el que compré es más industrial no es tan bonito como este que está hecho para ordenadores pero bueno lo pude poner y es el que está montado entonces ahora como estoy haciendo mantenimiento digo voy a ver si lo puedo reparar y si se puede reparar pues se lo volveré a montar este que es el que yo quería poner así que vamos a aprovechar también que estuvimos mirando el sensor hall de la lavadora lg y creo que este tipo de componente también utiliza sensor hall si no igual es muy parecido y algún que otro componente entonces voy a ver si lo que está malo es el sensor hall porque yo lo estuve comprobando y creo que era el creo recordar que era el sensor hall y si se puede adaptar alguno de los sensores hall de esta pieza a esta y hacerle ahí un apaño así que si crees que te va a gustar el vídeo y que es interesante pues acomódate y disfrútalo y sin más preámbulos nos vamos al banco de trabajo hasta ahora bueno pues vamos a ver este caudalímetro si podemos medidor de flujo como lo queráis llamar si podemos repararlo esto lleva unos tornillos con llave a alguien aquí como deis ver lo que tenemos es el cuerpo las aspas que giran con el agua con el flujo del agua y como deis ver ahí tenemos ahí veis son imanes imanes permanentes que lo que hace que cada vez lleva dos entonces cada vuelta queda completa cada revolución que hace pasa dos veces pasa media revolución y otra media o sea cada dos vueltas cada vuelta son dos impulsos después intentaremos a ver con el osciloscopio si podemos ver los pulsos que entrega este sería lo que sella para que la electrónica no se moja y como veis ya una junta y va para aislar que el agua no fluya por ahí dentro pero no afecta la electrónica y aquí lleva la placa electrónica que como veis es muy simple solamente lleva un componente que nos marca positivo o negativo y señal no tiene aparentemente no tiene ningún otro circuito solamente esos circuitos vamos a ver si podemos ver qué tipo de componente es ver su data sheet y posiblemente aquí este lo que le está fallando es ese componente puesto que no tiene más componente yo pensaba que tenía algún diodo led aquí viene el modelo del aparatillo y le voy a sacar unas fotos así en detalle y vamos a ver qué componente es como no tengo un sensor para probar vamos a utilizar el vídeo que hice del sensor hall que lo tengo por aquí voy a utilizar uno de estos sensores además tenemos el circuito sabemos los valores que lleva de resistencia que va alimentado con cinco voltios que es el mismo voltaje que nos entrega la placa base en su positivo entre positivo y negativo en ese conector de la placa base tenemos cinco voltios entonces creo que va a ser adecuado entonces vamos a hacer un experimento vamos a probar primero experimentalmente aquí con nuestra fuente de alimentación en un pcb board en un protoboard y si no funciona el protoboard pues después veremos a ver de qué manera lo podremos montar porque el componente no es el mismo data sheet es otro modelo pero creo que las especificaciones si no son las mismas son primos hermanos ya lo hemos sacado para la resistencia no las voy a coger esta voy a utilizar una resistencia que tengo aquí y tengo una de 470 que nos podría venir también tengo una de 220 y también voy a probar después una vez que si vemos que funciona y que nos da señal voy a probar si le puedo añadir un diodo led porque este no trae diodo led y hay algunos que traen un led entonces me gustaría que tuviera un led para que visualmente se pueda ver cuando esto parpadea porque ya tenía un problema con el ordenador con la bomba se me paró se me desconectó y me ha fundido el bloque de agua me haría una buena no se ha cargado el pc de milagro así que bueno vamos a hacer estas pruebas bueno aquí ya podéis ver que lo he montado aquí en el protoboard he montado uno de los sensores le he puesto una resistencia en serie en este caso es de 470 ohmios le he puesto aquí también un condensador tal y como lleva en el circuito original aunque aquí no lleva ni condensado ni nada pero bueno y lo estoy alimentando si podéis ver aquí con 5 voltios con mi fuente alimentación esta prueba si no tenéis fuente alimentación bueno le he puesto un poco de menos de 5 pero bueno le vamos a poner a 5 ahí está 5 exactamente lo podéis hacer lo podéis hacer con un cargador usb de móviles si sabéis extraer los voltajes de 5 voltios pues podría dar el apaño para esto porque esto el consumo que tiene es mínimo tengo este motorcillo y he puesto aquí un disco un disco y le he incrustado aquí un pequeño imán para que al girar pues nos genere un campo magnético ahora lo vamos a colocar la salida la tendríamos en esta resistencia aquí a la punta de la resistencia esta vaya preparar un momento el motor voy a colocarlo por este lado para que podamos medirlo bien ahí veis que tenemos cero voltios a la salida prácticamente nada de voltaje y cuando yo arrimo el disco como podéis ver como tenemos un campo magnético que está moviéndose con respecto al componente pues nos está marcando ahí un voltaje o sea eso ya no está diciendo que está que está captando movimiento de un campo magnético con eso podríamos medir las revoluciones del motor porque estos son impulsos que ahora lo vamos a ver en el osciloscopio el teste lo voy a cambiar por el osciloscopio y lo vamos a ver más claro bueno aquí ya podéis ver le he puesto también un led porque también con el le podemos ver el efecto cuando va captando el movimiento aquí podéis ver el osciloscopio que está a cero cuando yo conecto aquí como ya tenemos conectado entre positivo y la resistencia el diodo pues nos va a marcar ahí un pequeño voltaje como podéis ver 0,04 cada división entonces estamos 408 de un voltio más o menos tenemos ahí aproximadamente y cuando yo ahora lo pongo en marcha el motor y lo acerco vamos a ver el efecto ahí podéis ver que nos está detectando una señal y el led como podéis ver también está parpadeando va muy rápido porque este motor si fuera más lento veríamos un efecto un poquito más pero veis que el led parpadea pues al ritmo del paso del imán que tiene colocado ahí lo podéis ver igual que la señal que estamos viendo ahí no está quieta pero bueno la voy a parar ahí lo podéis ver perfectamente voy a pararlo esto es una señal que llega hasta los cinco voltios puesto que la alimentación que tenemos llega hasta los cinco voltios y la frecuencia que tiene es la frecuencia de giro del motor en verdad lleva dos imanes uno aquí otro aquí aquí puesto entonces supongo que capta dos dos señales una que es un imán un poquito más grande que el otro y creo que la señal de uno es más grande que la del otro pero bueno como podéis ver se ve perfectamente que funcione vamos a ver si lo podemos montar aquí en este board podríamos hacer también la prueba de este board pero vamos ya digo yo que éste está defectuoso bueno vamos a montarlo esto todo el sistema este que hemos hecho lo vamos a montar aquí vamos a sustituir este componente y vamos a poner la resistencia el condensador no sé si habrá que ponerlo creo que no hace ni falta también le podría poner las resistencias smd pero no sé si la voy a poder soldar ahí bien ahora veré a ver cómo lo puedo hacer bueno tenemos que solucionar un problema porque la resistencia está está la más pequeña que tengo y le gusta bastante aquí va a ser totalmente pegado incluso las mismas soldaduras que están un poco tal me me rozan y por este lado tampoco tenemos mucho espacio entonces vamos a hacer dos cosas por un lado voy a utilizar una resistencia smd y como quiero ponerle el led este es más pequeñito que el otro rojo que he probado antes este azul de testigo para ver si hay flujo con la lucecita esta luz tiene que salir hacia aquel lado o sea tendría que ir puesto aquí aquí no me va a caber porque no tengo espacio la única forma va a ser taladrar aquí el pcb pero incluso haciendo un taladro para pasar led sobresale demasiado como podéis ver ahí me tropieza entonces lo tengo que hacer desde aquí atrás aquí atrás no importa que perfore porque está la parte externa está la parte interna y no podemos hacer nada pero vamos a tener que taladrar el pcb y la plaquita para poder pasar el led yo ya está mirando el le tiene que ir conectado entre negativo y la salida la salida la tenemos aquí el negativo lo tenemos en el centro entonces seguramente lo voy a ubicar por este lado pero también a la vez tengo que tener cuidado a la hora de taladrar no perforar ninguna pista porque en verdad en esta placa no se ve muy bien las pistas lo voy a limpiar bien pues me gusta bastante soldar esto limpia la soldadura porque disipa bastante creo que toda la placa esta tiene lo que es la masa es cobre y coge toda la placa entonces disipa mucho calor y es doble cara entonces no había manera de limpiar el negativo del del sensor hall bueno ya más o menos ahí ya podemos ver las pistas sé que una pista me cruza porque aquí tengo el positivo aquí sin embargo el positivo por esta cara lo tengo en medio como podéis ver está en el centro y viene a esta patilla y el negativo de aquí va al centro entonces por aquí hay una vuelta rara de la pista esta si va directa pero las otras dos no estoy seguro si es que una va por el positivo va por fuera y el negativo por dentro al revés el tema es que no veo la pista pero yo creo que va así negativo de aquí hay que diga el positivo de aquí hay por este lado y el negativo pues creo que coge toda la base completamente entonces no hay problema y aquí tenemos aquí tenemos si os fijáis bien esta pista que el señal tenemos en esta cara tenemos el positivo que viene desde aquí aquí al medio por esta cara y el negativo que será todo por eso cuesta tanto trabajo de soldado entonces no hay problema porque aunque el forre como es toda la base no se va a estropear tenemos que buscar ahora la manera de hacer el taladro creo que lo voy a hacer aquí primero y después lo voy a hacer aquí porque aquí puedo ver aquí quizá agrande este hueco un poco más este hueco de aquí con la dremel y aquí eres simplemente el taladro como hemos dicho la señal va en este lado tenemos que hacer taladro por este lado entonces yo creo que voy a preparar mi dremel con una broca adecuada creo que esta broca es la adecuada para meter el led y que quede bien encajado creo que ya es suficiente con lo que hemos hecho vamos a ver aquí ya no hay problema ninguno vamos a soldarlo bueno le vamos a poner esa resistencia smd esta resistencia es de unos 100 ohmio creo que era no es de 470 pero 150 ohmio pero es suficiente porque tenemos 5 voltios entonces no le va a pasar nada a nuestro diodo el diodo lo podemos probar aquí en diodos seleccionamos diodos podemos ver no sé yo ahora aquí en negativo es este negativo positivo ahí podéis ver ahí podéis ver que luce por las patillas también podemos saber negativo positivo el pi más largo va ahí hacia la señal esto vaya así le echó hueco precisamente para que yo pueda ahora aquí armarlo bien y y y y y y y y y Vale, esa sería la postura, ahí iría la resistencia, vale, entonces podemos cortar aquí, vamos a cortar aquí, y este tenemos que traerlo aquí al centro, entonces le tenemos que hacer el rodeo ahora, esto lo que vamos a hacer es... Mira que vamos a ver aquí. Ahí estaría perfecto. Vale, vamos a hacer una prueba, yo creo que sí que está bien. Ahí podéis ver, se enciende perfectamente. Bueno, pues en principio... Esto le vamos a echar ahora un sellador que va con luz ultravioleta para dejar todo eso sellado, pero antes lo vamos a probar. Por si acaso hubiera algún problema, pues antes de que esté sellado, pues lo solucionamos. Ya después no va a haber vuelta atrás. Aquí hay que lima un pelín más, a ver, veis que no encaja del todo. Bueno, lo vamos a dar con la limita un poquito aquí, y lo vamos a montar, lo voy a probar. Pues aquí ya podéis ver que lo he montado todo. Le he puesto su cable de conexión. No le he echado todavía el sellador, por si acaso hubiera que desmontar o algo. Le he conectado mi fuente de alimentación con los 5 voltios. Como no le puedo conectar a un caudal de agua, lo voy a hacer con un caudal de aire. Y voy a usar esta jeringuilla. Le voy a meter aire y vamos a ver si parpadea, a ver si consigo que dé vuelta. Ahí podéis ver, hay que empujarle fuerte. Podéis ver perfectamente que el LED nos indica cuando hay flujo con su parpadeo. Así que, bueno, en principio es una reparación relativamente sencilla la que hemos hecho. Y he aprovechado el propio sensor Hall que tenía ahí de la lavadora LG y he podido reparar esto. Entonces ya cuando ahora termine de montar, de hacerle el mantenimiento y la renovación que le voy a hacer al ordenador, pues le montaré este caudalímetro que es más bonito que el que tiene, el que tiene todo negro y opaco y este me gusta más, la verdad. Bueno amigos, pues hasta aquí ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya resultado muy interesante y didáctico y hayáis aprendido un montón. Así que si ha sido así y te ha gustado, pues ya sabes, darle ahí un poquito de manita arriba. Si no te ha gustado, pues nada, me dejas un delay, me dejas un comentario, lo que quieras. Si no te has suscrito al canal, pues ya sabes, ya estás perdiendo el tiempo. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en un próximo. Adiós.